Vámonos con lo nuevo del grupo Quintana y el grupazo Junior Clan Un disco nuevo exclusivo para los yarderos de Jackson Wayomi Especial para Blanquita, salud especial para ellos Vámonos porque ya nos acompaña Felipe Ramírez y ahorita viene un éxito famoso La cumbia famosa Vamos a dedicar por ahí, pásame el saludo por ahí ingenieros Pásame el saludo a la hermosa Para la familia López García que hoy nos acompaña Te fuiste y ahora quedo solo Solo sin tu amor ¡Ahora! Te fuiste y ahora estoy solo como un güey Te di todo y no me valoraste Me dijiste que solamente era un amigo Y resulta que hasta te ibas a los bailes con él Te fuiste y ahora quedo solo Solo sin tu amor Me he quedado solo sin tu amor De esas no Ahora Disco nuevo Disco nuevo Dice Me he quedado solo mi amor Así Junior Clan El Grupo Quintana Como dices Para mi hermosa Marillón Dice su amor en Javis Ya perdónala Javis Ya perdónala Ahí Ahí viene el mundo de los dos Ahí viene Pero salga la vela Dice Felices 15 años mi Checolín Virgencito eh Hasta que seas mayor de edad cabrón Suéltalo Hoy quedo solo otra vez Que te largaste Y no piensas volver Como quizás Y que me amabas escozar Esta ronda le llega al corazón Al famoso Chicarcas Los brazos del ADF Así Qué, 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 qué sabor Abuelo inseparable Abuelo inseparables forever Con las gemelas con el famoso Para Rosco y la hermosa Michelle Sandrita Esta noche Para Iván Guillero y puntuales Para el mal lucero Los chapatos que sabrosos Para Berra Para Iván Guillero y la hermosa América y el muñeco Llegaron los rebeldes plus Tuve que archivar Así Junto a mí ¿Cómo que sea? Me he quedado solo Solo Me bloqueaste de tu amor Te llevaste mi car Y me dejaste este dolor ¿Cómo que sea? Me he quedado solo Solo Me bloqueaste de tu amor Para Mechula hermosa la señora Miriam Y Miguel Puro famosa la verga copa Ahí Escúchame Échame los tambores Cumbia El saludo para Oscar Montiel Reparte de Cari Con mucho amor Te amo Tambores estéreo 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 Escúchala Suéltalo 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 famoso Banda, baila, goza, goza El viejo famoso Esas Dos Dos Así Grábale Miguel Angelo TV Así Miguel Angelo TV Si tuviera una paletería Te regalaré cinco paletas Pero como no las tengo Te regalo cinco letras Te amo Para América El muñeco y los revendes plus Y un buen de famosazos bien perrones Hoy quedo solo otra vez Te he quedado solo Javi Así le vas a decir a la Amarillolis Condenado a traviesa Y queremos disfrutar Para la bandita de San Luis de los Chorcos Para la bomba Teddy Pituco Chapulín Para que vean los chinos La famosa chaparrita Escúchalo Báilalo Ahí Esa noche Llegó la familia Ramírez Hernández Aquí está en los Chorcos Se ve famoso Y me lastima recordar Oye famoso Llegó para apoyarte esta noche Cumbia Más cumbia Muchos te amo No fueron Ahí viene la cumbia reina Ya no estás Ahí viene la cumbia reina De mi vida Aquí Esa noche Junto a mí Junto a mí Junto a mí Mi esposa Te amo Me bloqueaste de tu amor Jessica Te llevaste en mi cara La hermosa Jessica Vázquez De parte del amor de su vida Ahí Solo Me bloqueaste de tu amor Y ahora Ya llegó la familia Blancas García Telles Blancas Oye Escúchalo Cumbia 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 Esa noche para los guansos de la DF Primos locos Pitufo Bolillo Londra Todos mis primos locos hoy Para los todos los de Peñahualco Ahí viene un llavero Un llavero para los de Peñahualco Así Saludo para los Garcías De corazón con el famoso Y de esas No Escúchale Nada más Que intuición De esa Se va la cumbia Ahí Solo Solo Me bloqueaste de tu amor El saludo para los famosos chambelanes De nuestra hermosa fecejada Ashley Chula Solo Solo Me bloqueaste de tu amor Y ahora quiero olvidarte Nuestra historia Nuestra historia terminó Así Ya se va Que rica rola